Tras 32 años de operación, inició el traslado del avión más grande que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana. El recorrido arrancó en la base militar de Catam y llegará hasta el Museo Aeroespacial Colombiano en Tocancipá. Juan Andrés, ¿cómo avanza el traslado? Hola, muy buenas tardes. Pues precisamente el traslado de este avión insignia de la Fuerza Aérea, con un peso de más de 120 toneladas, inició esta madrugada. Debido al gran peso de esta aeronave, la Fuerza Aérea decidió hacer dos traslados. El primero fue el de las alas del avión, que ya se encuentra en este lugar, en el Museo Aeroespacial de Tocancipá, y el fuselaje se espera que se realice en las próximas horas. Para ver los detalles, para conocer los detalles de este gigantesco operativo, los invitamos a ver el siguiente informe. El avión más grande que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana en toda su historia, hoy inició su traslado al Museo Aeroespacial en Tocancipá. El Boeing 707 SEUS cumplió múltiples misiones de transporte aéreo militar por más de 30 años. Incluso fue la primera nave con la cual se pudo realizar reabastecimiento de combustible en vuelo en Colombia. Desde el presidente Belisario Betancur hasta el presidente Álvaro Uribe Vélez, sirvió ocasionalmente en misiones de transporte aéreo presidencial. Tras cinco meses de coordinación para el desarme de la aeronave, esta mañana fueron transportadas a Tocancipá, Las Alas. El fuselaje se encuentra en la vía Cotachía y se espera que sea trasladado en las próximas horas. Los planos en estos momentos ya se encuentran localizados en el municipio de Tocancipá, en las instalaciones del Museo Aeroespacial Colombiano. Y el fuselaje está previsto que continúe su recorrido, que inició a la medianoche a partir de las 11 de la noche del día domingo. Para el transporte de toda la estructura, se necesitó contar con seis vehículos cama baja, que se movilizan a 30 kilómetros por hora, con el acompañamiento de la policía de carretera. Va a quedar convertida en una aeronave museo, pero no solamente en exhibición estática, sino que internamente va a sufrir un proceso de acondicionamiento con el cual nuestros visitantes van a conocer los aspectos más relevantes en la historia de las operaciones aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea espera rearmar la aeronave en los próximos dos meses para convertirla en pieza de alto valor histórico para los colombianos. Pues este gigantesco operativo logístico inició hace un mes, cuando hasta este punto fueron trasladados los pods de almacenamiento, los motores y el tren de aterrizaje del Boeing 707 Zeus. Se espera que a partir de febrero del próximo año, esta aeronave esté disponible para que todo el público la pueda visitar acá en el Museo Aeroespacial de Tocanticipá. Por ahora es toda la información. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.